que ha indignado a muchísimas personas y es el hecho de que un conductor sin brevete terminó involucrado en un accidente de tránsito que ha dejado a una niña, a una escolar gravemente herida. Esto sucedió en el distrito de Magdalena, ahí estamos viendo las imágenes. Impacta contra una movilidad escolar y por poco, y el vehículo termina atropellando a un adulto mayor que estaba ahí acompañando a otras dos personas que estaban caminando. Nuestra compañera Yulisa Rivera se encuentra con la familia de esta niña que en este momento se encuentra muy, muy delicada de salud porque no se sabe cuál va a ser finalmente el destino de este sujeto y también qué va a pasar también con el conductor de la unidad escolar, ¿no? quien finalmente tuvo la responsabilidad además del hecho de que el conductor del auto Plomo no tenía brevete. Yulisa, cuéntanos. Claudia Pamela, buenos días. Así es, esta mañana nos encontramos con los padres y la abogada de la menor de tan solo nueve años que sufrió este fuerte accidente. Solamente para contarles que dentro de esta movilidad escolar solamente se encontraba el conductor de este vehículo, quien es Cristian Mori, y la niña de nueve años que ahora mismo se encuentra luchando por su vida. No habían otros escolares en ese momento porque por el día del maestro muchos de sus amigos que iban en esa movilidad no tenían clases. Así que me imagino pudo haber sido peor este accidente si otros menores se encontraban también dentro de esta movilidad escolar. Pero vamos a hablar de la pequeña, que hoy día está en la unidad de cuidados intensivos y vamos a conversar con los padres, quien es Simón Rodríguez y Nadia Villegas. Para comenzar, quiero preguntar por el estado de salud de la niña. Sí, buenos días. El día de ayer, por la noche, tuvimos la última visita a Camila. Ella se encuentra efectivamente dentro de la unidad de cuidados intensivos. El día de hoy, a las 2 de la tarde, se cumplen las 72 horas, que es la etapa más crítica en la cual, digamos, hay la posibilidad de que el cerebro pueda inflamarse y pueda necesitar, ya tuvo una primera cirugía, una craniotomía el día sábado en la madrugada. Ante la posibilidad de un mayor incremento de la presión dentro del cerebro, podría haberse programado una segunda, pero felizmente Camila está mostrando señales de mejoría y no ha habido la necesidad. Sin embargo, estamos esperando que se cumplan las 72 horas, que su cuerpo empiece a reaccionar positivamente con mayor fuerza, que haya mayor desinflamación y luego pasar por el periodo adicional de lo que es ya la parte de recuperación de la parte ósea fracturada del ojo derecho, la funcionalidad del ojo y, bueno, ver al momento de su despertar, ver efectivamente si hay alguna consecuencia menor o mayor del impacto. ¿Cuál es el diagnóstico exacto que hasta el momento han dado los médicos? Al ingreso de Camila en trauma shock, en emergencia, Camila vino con policontusión cerebral, con golpes en el cuerpo, con fractura en toda la zona ósea orbital del ojo derecho y eso es lo que he tenido, producto de eso, como te menciono, el día sábado tuvo una cirugía al cerebro de emergencia y se encuentra constantemente monitoreada, con medicación sedada, entubada. Parte de su recuperación es que esperemos que luego de pasado estas 72 horas podamos despertarla y ver cómo está. Bueno, va a ser un proceso seguramente bastante largo, un proceso de recuperación. Señora Nadia, usted como mamá, en ese momento me imagino que cuando le dieron la noticia fue de mucha desesperación, pero hasta el momento, es importante tomar este tema, hasta el momento, ¿qué se sabe de los dos conductores, de la movilidad escolar y del abogado, quien iba bajo el volante de este vehículo? Bueno, como padres, esto es algo que no le deseamos a nadie, sinceramente, el mandar a tu hija feliz y contenta, saltando al colegio en la mañana y de pronto verla después, estubada y sin poder moverse, y sin saber cuáles serán las lesiones que quedan en su cuerpo, es algo que ningún padre debería pasar. Y respecto a nosotros, lo único que nos importa es que Camila se recupere, y respecto a los temas penales, no sé si mi abogada podría responder. Sí, Juli, tal vez conversamos. Entendemos bastante la situación. Lo entendemos, de hecho, recibir el testimonio de ambos nos muestra la situación real a esta hora del día. Tenemos a una niña, es policontusa cerebral, esperemos su recuperación, pero en paralelo queremos conocer y saber, finalmente, quiénes van a resultar responsables por esta situación. Doctora, buenos días. Claudia y Pamela en Estudios. Doctora, ¿qué sabemos del conductor del vehículo, del vehículo particular? Sí, del Mercedes-Benz. Buenos días, Pamela. Bueno, ayer fuimos notificados con la disposición fiscal emitida por la doctora Mónica Lara, quien está a cargo de este caso, donde ha formalizado ya la investigación preparatoria, ya no solamente contra el señor Linares, sino también contra el chofer que trasladaba a Camila Mori. Asimismo, también presentó su solicitud de prisión preventiva. Sin embargo, nos encontramos a la espera que notifique ya el requerimiento de prisión preventiva. Ok, pero este hombre se ha acercado. Donde se encuentran ambos choferes, pero lo que va a suceder es que ambos van a ser dispuestos al juez de investigación preparatoria, quien finalmente va a decidir si declara fundado o infundado la solicitud de prisión preventiva formulada por la fiscal. María, pero tras el accidente, doctora, este señor, el señor Linares, se ha comunicado con la familia, el abogado de él se ha comunicado con ustedes. ¿Cuál fue el primer contacto? No, no, Pamela. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de contacto por parte del señor Linares. Ahora, el hecho de que este hombre no tenga licencia de conducir, es el dueño del carro, pero no tiene licencia de conducir, según lo que ha podido determinar las primeras investigaciones. ¿Agrava su situación? Yuli, tal vez... No fue el audio, compañeras. Bien, sí, vamos a tratar de retomar esa comunicación, pero sí, es importante porque, como tú lo mencionabas más temprano, ¿no? ¿Qué cosa pasó en el momento del accidente? Es una cosa, pero el hecho de que este hombre esté conduciendo un vehículo sin licencia, ya es una falta gravísima. Sí, totalmente, ¿no? A ver, dos cosas importantes nos ha dicho la abogada de la familia, de esta pequeñita, ¿no? Ya ambos, ambos, tanto conductor de la movilidad escolar como el abogado Linares, que es el conductor de este Mercedes-Benz que ustedes ven en imágenes, ya fueron puestos a disposición de fiscalía. Fiscalía formalizará o no este pedido de prisión preventiva que se está pidiendo para ambos. Y lo segundo es, nadie se ha puesto en contacto con la familia de esta pequeña tras este accidente. Ni el señor Linares, ni ningún abogado cercano a él. Claro, y saber cuál es el SOAT que finalmente está respondiendo, ¿no? Porque todos los gastos médicos que está enfrentando la familia de la pequeña Camila no deben ser nada sencillos y si es que no hay también la colaboración directa de estos conductores, pues en realidad se va a necesitar mucha ayuda. No sé si es que ya hemos recuperado la comunicación con Yulisa. Sí, a ver, regresemos contigo. De repente eso último, Yulisa, ¿quién se está haciendo cargo de los gastos médicos? Hasta donde tengo entendido, el padre de la menor agraviada está asumiendo todos los gastos médicos. ¿Los SOAT de los vehículos no se han activado para este caso? ¿Los SOAT no se han activado para este caso? Vamos a los padres que respondan esa pregunta. ¿Qué pasó con el SOAT, por favor? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos pedido que se active acá el seguro, la emergencia de la EPS de Simón, porque el SOAT no cubriría nada, ¿no? Porque el nivel de intervenciones y el tratamiento que tiene Camila es muy alto, ¿no? Ha tenido una cirugía en la madrugada con tres cirujanos, le han hecho como tres, cuatro tomografías, ecografías, está en uso, y entonces el SOAT, si es que se activaría, cubriría solamente la primera. Es un diagnóstico, o sea, no llega a cubrir el resto. Volvamos a la movilidad, señora. ¿Hace cuánto es que ustedes conocen al conductor, ¿no? Esta movilidad tenía todos sus papeles en regla. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Papeles en regla? Cuéntenos un poquito de eso. Sí, efectivamente, el servicio de movilidad lo viene prestando desde marzo, desde el inicio de clases. Hasta la fecha no habíamos tenido ningún inconveniente, ninguna observación. Al momento de contratarlos, efectivamente, firmamos un contrato, revisamos que el chofer no tuviese papeletas o antecedentes, que tuviese su licencia de conducir vigente, que la unidad tuviese su SOAT, que además era una unidad nueva, y eso, ¿no? Eso es lo que nosotros revisamos en el servicio de movilidad particular. Y ya lo habíamos hecho en anteriores colegios. Solo para cerrar a ambos padres, ¿ustedes han podido conversar tras el accidente con el conductor de la movilidad? ¿Tras el accidente con el conductor de la movilidad? Directamente no hemos conversado ni con el conductor de la movilidad, ni con el señor Linares. Indirectamente, como tenía nuestro teléfono producto del servicio de movilidad, nos ha contactado por WhatsApp la esposa del señor Linares, del chofer de la movilidad, Cristian Mori, compartiendo con nosotros un poco la preocupación por Camila, brindándonos apoyo, pero no hemos tenido mayor contacto, tampoco nosotros hemos preferido no mantener comunicación. Entendemos, que se sigan las investigaciones. No sepamos que Camila efectivamente está fuera de riesgo, no lo hablamos nada más. Para ambos, gracias. A ambos padres, gracias. Sabemos que es durísimo estar conversando detalles del estado de salud de su pequeña. Desde aquí, nuestro compromiso de seguir esta investigación adelante y estar muy atentos a la recuperación de esta pequeñita. Gracias también, Yuli, gracias a la abogada. Vamos a seguir con más información a esta hora de la mañana.